Ayer a mí me pasó dos o tres cosas. Me encontré con uno que otro muchacho que llegó a casa a pedirme estricotriz sin ningún tipo de disfraz. Con mochilas al frente. Y de 25 años. Tenían como 16 o 17 años. Tenían hambre, Johnny. ¿Hambre? Mira, bastante gorditos que se veían y no tenían nada de hambre. Pero yo decía, pero ven acá porque ustedes no se disfrazan. A lo mejor estaban disfrazados. Y le pregunté, ¿por qué no se disfrazaron? Ay, no, tan cansado. Y le dijeron con su mochila. Y entonces... ¿Por qué le diste dulce? Pues seguro que sí. Tampoco se lo voy a negar. Ay, toda la suerte del mundo para David. Que bueno, a mí me encanta más él como actor, más que como cantante. Pero igual te deseamos muchísimo éxito. ¿Y como bailarín? Y como bailarín. Bueno, en el show. Ah, ya eso es bueno. En solo para mujeres. Digo, oye, talentoso el muchacho. Solo para mujeres. Y lo interesante es que ella la ropa interior se ha vuelto no tan íntima, ¿no es cierto? Ahora ya es parte de, bueno, más o menos como lo que tú traes. Que son blusas, pero también como un toque de ropa íntima. Íntima, no es cierto. Ya no lo tienes que esconder. Y aparte dicen, el que se viste de amarillo de su belleza se confía. Los de Puerto Rico son maravillosos. Hoy una nenita vestida de bolsa de hielo. Tú sabes que en Puerto Rico ahora mismo no hay hielo. Había otro disfrazado de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Lo sabes qué? Estaba como un poste. Con palas, cosas, todos los cabez rotos y las cosas así. No pierden el buen humor. No podemos perder. Mi gente los quiere y ustedes lo saben. Antes de despedirme, solamente me gustaría decir algo. ¿Sí? Let's go Dodgers, let's go. Let's go Dodgers, let's go. Bueno, ahí está la fiesta. Definitivamente estamos viviendo momentos tristes, pero esta noche se juega el partido de la serie mundial, donde los doyers podrían empatarle a los astros y obviamente los ángeles están viviéndolo intensamente.